Abre tu juego Vamos a realizar las actividades para nuestro pet Son 10 actividades para ella y 2 actividades para nuestra Playmate Por ello te recomiendo que estén en la misma habitación cuando vayas a realizarlas Para realizar estas actividades podrás encontrarla en la pestaña superior de color verde para cuidado de tu pet Estas actividades se pueden realizar en cualquier orden Para empezar a realizarlas arrastra el icono que desees por encima de tu pet y suelta Cuando tu pet finalice esta actividad recibirás recompensa y un artículo para coleccionar El cual podrás cambiar más adelante por más dinero y puntos Arrastraremos cada icono de la pestaña de actividades para realizar todas De esta manera ganaremos más puntos y dinero No olvides realizar estas actividades diariamente o cada que se remueven De esta manera acumularás más puntos junto con dinero Al realizar alguna de estas actividades dentro de esta pestaña Obtendremos algunas nueces como en esta parte Las cuales podremos cocinar posteriormente para cambiarlas por gemas Y posteriormente por green cash Estas nueces solo tardan un minuto en cocinarse Por lo que cada una de ellas nos va a brindar una gema nueva Que al finalizar será parte de una colección que podemos cambiar por un green cash Ahora me voy a hacer un minuto en cocinar El playmate será la cama Por eso iremos al closet con el icono de la parte inferior Arrastraremos su ropa para retirársela y ponerle ropa nueva Ahora está lista para ir a la cama Regresaremos con el icono de la parte inferior Saliendo del closet Deslizamos nuevamente la pestaña de cuidado Y arrastraremos el icono con el corazón Que corresponde al playmate Sobre la cama Elegimos la sabana que más nos guste Y ahora nuestra pet está lista para dormir Si hacemos clic encima de ella Sabremos a que horas tenemos que levantarla Para recoger la recompensa Ahora es tiempo de que nuestra pet vaya a su cuarto Aunque ellas pueden dormir en la misma cama Elegimos su habitación Y nuevamente vamos al closet para cambiar su pijama Regresamos al cuarto con el icono inferior Y nuevamente arrastramos el icono hacia la cama Elegimos la sabana que más nos guste Y nuestra pet ahora está lista para dormir Al finalizar las actividades La pestaña verde deberá verse así Con todos los relojes llenos